Lucho, ¿me invitas a una guaranabacus? Ya no hay, pero si quieres te voy a comprar una. No es necesario, yo te consigo una guaranabacus. ¿De verdad? Sí, Sandrita, vas a poner tu mano así, te vas a concentrar y vas a cerrarlo solo, ¿ya? Ustedes también concéntrense. ¿Quiere una guaranabacus? Preferida en todas partes. Gracias, Lucho. Preferida en todas partes y en todo momento.